Principalmente Europa, por esa dependencia que tiene sobre todo el norte de Europa del gas ruso, pero se cruzan varios intereses, efectivamente también los americanos están jugando en el campo europeo nuevamente, porque también están interesados en que se compre su gas natural licuado sobre el ruso. Ya tuvimos una crisis muy parecida en el 2009, también con Ucrania de escenario, y de eso hemos aprendido muy poco, realmente muy poco. Sí que están esas vías de poder suministrar, que has explicado los gasoductos, algunos los han boicoteado directamente Estados Unidos porque no estaban interesados. Bueno, el Nord Stream 2, el que tiene que ponerse en marcha ya y que no acaba de resolver los problemas burocráticos, que es un acuerdo comercial entre Alemania y Rusia, Estados Unidos lo ve con malos ojos argumentando que sería una excesiva dependencia europea del gas ruso. Lo que olvidan es que Europa compra un 125% más de gas licuado a Estados Unidos que hace 13 años, y un 42% menos a Rusia. O sea, no sé muy bien la dependencia donde está. Son estos aliados naturales también. Bueno, pero si lo tenemos, aparte, mucho más caro que lo que tenemos desde Rusia, pues realmente también encarece nuestra economía, y luego al final eso encarece los productos, y si desde los partidos liberales, al final es una cuestión de mercado, pues atendamos también a aquellos proveedores que nos lo facilitan a un precio menor, más cercano, mucho más fácil de traer, y sobre todo para que no afecte a nuestra economía. Entonces, de eso Europa ha aprendido tres cosas, y se aprobaron leyes, y es que por lo menos...